Participando una cantidad de 7.676 niños de diversos municipios, se llevó a cabo el concurso estatal de pintura y dibujo infantil 2014, calendario 2015. La directora del Desarrollo Cultural del Instituto de Cultura de Baja California, Blanca Álvarez Dorado, comentó que en esta ocasión, el tema del concurso fue Cuando sea grande quiero ser, lo cual refleja el deseo de los niños de Baja California al ser mayores. La ganadora del concurso de pintura y dibujo infantil 2014 fue Ana Isabela Zagno Ramírez de 6 años y proveniente de Mexicali.